El día muy grande que es el norte de Chile y se ha vuelto a convocar y creo que ha tomado nuevamente el amor a la Virgen Santísima del Carmen aquí en la Virgen que ha renovado su fe y su promesa en un signo de mucha esperanza para el futuro religioso, creyente del mundo de la Virgen. ¿Nos hoy día le envía un mensaje de igualdad? Un mensaje de equidad. Creo que Chile necesita que busquemos un desarrollo que sea más equidad en donde especialmente los más descargados tengan posibilidades. ¿Cuál es el significado de la iglesia que nos hicieron? Bueno, sin duda es que es una alegría muy grande el poder reunirnos en un frente, poder reunirnos como hermanos y descubrir que Dios nos ha dado así con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres, tal como lo han visto ustedes aquí. ¿Cuál es el señor personal que dice la vocación sea de estos seres humanos? Muy abundante. Una alegría muy grande, creo que todos venimos movidos por la fe y el amor. Muchas gracias.